¿Conoces esta famosa frase? La comparación es el ladrón de la felicidad. Gran frase, como para tatuársela acá. Bueno, yo no tengo ganas de tatuarme, pero bueno. Si quisiera, sería una buena frase para tatuarse. ¿Por qué es tan verdad? Justo estaba contándote esto y saqué un segundo y vi la tapa de la revista Gente Wandanara hablando de que, bueno, me fui de tema y me distraje. Volvemos a la comparación. Te voy a contar dos historias que seguramente conoces y ahí vamos a ver lo poderosa que es la comparación. 1983 a un guitarrista muy, pero muy, pero muy talentoso lo echan de la banda. Sin explicación, sin nada de un día para el otro. Le dicen, mira, no te queremos más en la banda. El pibe no sabe qué hacer, se va a vivir a Los Ángeles. Pero muy, pero muy deprimido. No puede entender todavía cómo fue que se dio esto. Dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de lado mi angustia. Voy a armar mi propia banda. Y el día de mañana voy a ser tan exitoso que estos hijos de... que me echaron me van a ver en las revistas. Y así fue, trabajó día y noche, día y noche para ser una banda. ¿Y de quién estoy hablando? ¿Ya adivinaste? Dave Mustaine es el creador de esta legendaria banda Megadeth. Una de las mejores bandas de heavy metal. No me preguntes mucho, mucho más no sé del género musical heavy metal. Así que eso no es... Mi especialidad de lo que sí sé es que esta banda vendió más de 25 millones de álbumes. Vos decís, este tipo, listo, la rompió, tiene todo. Y se viene la comparación y la arruina. ¿Te acordás que yo te conté que en 1983 a él lo habían echado de una banda? Resulta ser un pequeño detalle que esa banda era Metallica. La banda, sin lugar a dudas, más exitosa de la historia del rock internacional. Esto te lo cuento porque en el 2003, en una entrevista, Dave dice que si bien tuvo mucho éxito con su banda Megadeth, no puede evitar compararse con el éxito de Metallica, la banda que él originalmente... Y lo habían echado. Si bien para nosotros este tipo es mega exitoso con 25 millones de álbumes vendidos, etc. Él no puede evitar compararse con los 180 millones vendidos de Metallica. Y con todo el éxito de esta otra banda. Esto para hablarte de la teoría de la comparación social. Nos guste o no, querramos o no, nos vivimos comparando. Pero no nos comparamos con un chico que vive en India y que... Nos comparamos con nuestro entorno, con gente parecida a nosotros. Las cosas más importantes que dice esta teoría es que nos comparamos en base a los valores y a las métricas que nosotros mismos elegimos. O sea, quizás para vos la fama, la fortuna es un valor. Y para otra persona, no sé, tener tres hijos en vez de no tener ninguno es un valor. Entonces, si bien la comparación es algo inevitable, lo hacemos todos. Los psicólogos recomiendan mejor prestar atención a estos valores y a estas métricas que tenemos incorporados desde chicos en base a las experiencias que vivimos. Que son los que nos guían en el momento de la comparación. Ponele, ves a una chica en la calle. Ay, esa chica es más flaca que yo. Bueno, entonces evidentemente te estás guiando en base a la delgadez. Quizás otra persona se está guiando en base, no sé, a la inteligencia, al color del pelo. Cada uno tiene su propia métrica. La segunda historia también es de un músico en 1962. Un baterista, también lo mismo. Lo rajan de la banda. ¿Pero de qué banda estamos hablando? De los Beatles. Sí, este famoso baterista que fue reemplazado por Ringo. Imaginate este baterista que después, una década más tarde, se va a dar cuenta que él había pertenecido a la mejor banda de la historia, a los Beatles, pero que lo echaron. Entró en la depresión, fue un alcohólico. Y vos imaginate un momento muy oscuro en su vida de drogas, alcohol y depresión. Hasta que se fue recuperando, se casó y rehizo una vida simple, muy simple. En el 94 le hacen una entrevista y ¿sabes qué dice? Dice que él es mucho más feliz que lo que hubiese sido formando parte de los Beatles. ¿Estás seguro? ¿Pit de eso? Bueno, porque dice que si no, nunca hubiese conocido a su mujer con la que tuvo hijos y tiene el amor eterno hacia ella. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que él cambió sus valores, cambió sus métricas de comparación. En vez de compararse con los Beatles en base a la plata y al éxito musical, se empezó a comparar, por ejemplo, en base a sus relaciones. Que consideraba que le había dado mucho mejor que a los Beatles. Yo lo saqué de un libro, no lo inventé yo. De hecho, te lo puedo recomendar. Todo para quedarnos pensando, ¿qué valores usamos para compararnos con los otros? ¿Esos son los valores que a nosotros nos hacen felices? ¿Estás seguro de eso? Dice que está la comparación ascendente y la descendente. Si te vivís comparando con la ascendente, quiere decir que siempre mirás a personas que están, en base a tus valores, arriba que vos. Entonces vas a tener baja autoestima. Y la descendente, al revés. Y en la descendente te estás comparando con alguien que le va peor que a vos. Un exceso de esto puede ser un complejo de superioridad, así que tampoco es bueno. Te da un poco de autoestima saber que te está yendo mejor que al otro, pero un exceso no es bueno. Veas lo larga que dice la historia hoy. Cada vez que nos comparamos, solamente nos fijamos en una sola cosa. No sabemos el trasfondo de cada persona. Por eso es clave tomar conciencia en el momento de la comparación. Bueno, esto te lo conté gracias a la velocidad 4G Movistar. Gracias por ver el video.